Es un privilegio para nosotros poderle servir a toda la teleaudiencia que está detrás de las pantallas Nos sentimos bien gozosos y privilegiados de poder tener hermano Nuestro Espíritu Santo con nosotros El Espíritu Santo nos ha ayudado, nos ha dado fuerza para poder seguir adelante Y pues este ministerio ha sido un ministerio que ha nacido en el corazón de Dios Y es por eso que estamos tratando la manera de hacer lo mejor posible Para poder llegar hasta tu casita, a veces nosotros podemos ir y tocar la puerta y visitarte Pero yo te quiero decir que a través de estas pantallas no solo podemos llegar a tu casa Sino que llegamos a miles de hogares en los cuales hay personas que están detrás de las pantallas Esperando una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de amor Una palabra de comprensión, una palabra que pueda llegar a llenar el corazón de estas personas Todas las personas tenemos diferentes tipos de necesidades Pero hay uno solo que puede llenar todas esas necesidades Y ese es nuestro Señor Jesucristo Y en esta hora vamos a orar, vamos a pedirte a ti que estás detrás de las pantallas Ahí van a estar saliendo los números de teléfono abajo de la pantalla Para que tú nos puedas llamar Vamos a estar orando en este momento Vamos a estarle pidiendo al Señor que sea Él dirigiendo este servicio Que estamos hermano trayendo hacia tu vida en esta hora Vamos a darle gracias por todo lo que Él ha hecho Por su gran misericordia, por su gran amor Por todo lo que Él nos ha dado en todos estos días hermano Este es un año que Dios ha preparado para nosotros El año pasado ya pasó hermano Y estamos empezando un año nuevo En el cual vamos a hacer hermano Hasta lo imposible por lograr alcanzar todo lo que Dios tiene para con nosotros Vamos a orar Si tú estás detrás de las pantallas Quisiera que en este momento te pusieras en oración con nosotros Y si tienes una Biblia también la saques Para que puedas también tú leer con nosotros la palabra Y podamos compartir este mensaje de salvación a tu vida Gloria a Dios hermano Salomón Vamos a entrar en oración en este momento Para poner este servicio en las manos de Dios Amén, aleluya, gloria a Dios Si Señor Padre En esta hora Padre Te damos gracias Señor Venimos delante de Ti Señor Amén Reconociendo Tu grandeza y Tu inmenso poder Señor Amén Sabemos que nada somos sin Ti Señor Oh si Señor Pero en esta noche Señor queremos honrar Tu nombre Amén Señor Queremos glorificar Tu nombre Señor Mira Padre somos deudores Tuyos Señor Quizás nadie ni nadie ni nada daba por nosotros Señor Pero un día Tu diste todo por nosotros Señor Tu diste la vida Padre Tu diste todo allá Señor amado en la cruz del Calvario Señor amado te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, honramos Tu nombre Señor Y en esta noche Señor prometemos darte toda la gloria a Ti Señor Queremos darte toda la honra a Ti Señor Amén Señor Exaltado sea Tu nombre Oh Espíritu Santo Oramos Señor amado por todas esas personas que están detrás de las pantallas Señor amado si hay una persona que tenga una necesidad Señor Seas Tu cubriendo la Padre Amén Padre Si hay alguien que esté enfermo Padre en esta hora Señor Envía Tu ángel Señor Envía Tu ángel Señor Envía Tu ángel Señor Envía Tu ángel Si hay alguien en este momento Padre Que está pasando tribulación Señor amado Tú eres el Todopoderoso Si hay alguien que está Señor Sí Señor Apresionado por las cargas del enemigo Señor En esta hora Padre Tu palabra dice Venid a mí tal como estés cansado y cargados Y yo los haré descansar Dios te hace descansar en esta hora Declaramos, decretamos milagros, prodigios En esta hora Padre amado Rompe cadenas Espíritu Santo Te pedimos que seas Tu Señor Los cielos abiertos Ayudándonos Señor Para poder llevar un mensaje Padre Que pueda Señor transformar la vida Que pueda cambiar Señor Todo aquel que está paralítico pueda levantarse Señor amado el que esté en una silla de ruedas Padre Puede levantarse de esa silla de ruedas Espíritu Santo venimos cancelando todo cáncer Señor todo cáncer se va en el nombre de Jesús Venimos cancelando toda silla de Padre Todo sida Padre amado en esta hora En el nombre de Cristo Jesús Cancelamos Señor amado Por el poder de la palabra Declaramos Señor que todo fibroma en esta hora Desaparece Espíritu Santo Todo quiste desaparece en el nombre de Jesús Todo problema en la espalda Padre Desaparece en el nombre de Cristo Jesús Señor Te pedimos que seas tú Señor cancelando Todo problema estomacal Señor Toda cirrosis Padre amado es cancelada y cortada Espíritu del vicio Señor ahora Se cancelan en el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Jesús Ahora Espíritu Santo Rompe cadenas Señor amado Ahora Espíritu Santo Declaramos sanidad Padre Por el poder de tu palabra En el nombre de Jesús Ahora Padre Declaramos amar al Señor amado Día con día Tu gloria Padre Ahora declaramos Señor en el nombre de Jesús Declaramos libertad Allá donde haya cautividad Fuera de esa Fuera de ese cuerpo Fuera de ese cuerpo En el nombre de Jesús Sí Señor Por el poder de tus llagas Señor Tu palabra dice Que ya hemos sido sanados Amén Padre te damos gracias Sí Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén Oh gloria a Dios Hay algo precioso que está pasando Amén Aleluya En la atmósfera espiritual Dice su palabra Que todo aquello que nosotros creamos Y lo declaremos en su nombre Así será hecho hermano Salomón Amén Así es Pastor La palabra nos dice que Todo lo que creyemos No será posible Aleluya Porque para Dios No hay nada imposible Amén Dios les bendiga Amén Pastor Sí Dios te bendiga hijo Estamos en vivo ahorita ¿Estamos en vivo? Sí Oh que no No estoy en el trabajar ahorita Sí no pues hablamos luego entonces Mijo Aquí te espero Amén Bendiciones Gloria al Señor Decíamos que En todo lo que creamos Dios Para Dios es posible Amén Lo único imposible para Dios Es todo aquello Que el hombre no le permite Hacer en su vida Amén Pero de allí el Señor No hay nada Que él haya Que él no haya podido hacer Hasta hoy Sí la verdad es que Él nos dejó un libro Albedrío Amén Y causa de eso Es que Verdaderamente Él no puede Con la voluntad del hombre Porque dice la Biblia Porque dice la Biblia Que el hombre de continuo Se camina hacia el mal ¿Verdad? Así es Y de continuo y de continuo Quiere hacer el mal ¿Verdad? Día con día Estamos viendo todo lo que está sucediendo A nivel mundial Hermano Salomón Amén Estamos viendo la situación Como está a veces de difícil Que tal vez vemos De que estamos mal Y que andamos caminando mal Como usted puede ver Una persona Que tal vez Sabe que está en un problema Pero a veces no buscan La solución Que es Cristo Bueno La palabra nos dice También de que Estas personas A veces Nos tocó vivir Esas situaciones Fuera de Cristo Amén Nos dice ahí en Proverbios Que hay caminos Que al hombre Le parecen Le parecen buenos Derechos Sí Pero al final Son caminos de muerte Son caminos de muerte Es por eso que Nos dice el Señor Que no Que no nos Que no andemos En nuestra propia sabiduría Ajá Sino que busquemos La sabiduría de Dios Porque es la única sabiduría Que nos va a llevar Al camino Que es correcto Sí Claramente Nosotros podemos ver Día con día Lo que está pasando Alrededor Y hermano Salomón Yo sé que Dios Tiene una salida Para ti Tú que estás detrás De las pantallas Tal vez Como mi hermano dijo De que En un principio Nosotros también Anduvimos extraviados Verdad Así es Sin conocer La palabra Y andábamos tal vez Hermano Escondiéndonos De la palabra Pero un día Vino Cristo A nuestras vidas Y Él pudo cambiar Nuestro ser Amén Y es por eso Que nosotros te venimos A hablar De ese ser tan precioso De ese ser tan hermoso De ese ser tan grande Y tan poderoso Que tal vez Nosotros buscábamos La solución En nuestras vidas Amén Tal vez nosotros Como usted dice La misma sabiduría La misma sabiduría del hombre Y nos basábamos En nuestros propios principios Así es Pero nos olvidábamos De que había algo más allá Y yo creo que Tú hermano Que estás detrás De las pantallas Tal vez No has experimentado El toque de Dios Tal vez todavía Tú no te has encontrado Con la preciosa presencia Del Espíritu Santo Amén Tal vez todavía Tú no has llegado Y no has logrado Alcanzar Ese momento Tan glorioso Que el saber De que hay un Dios Poderoso Que está contigo En medio de tu prueba Él te levanta En medio de tu lucha Él te restaura En medio de De toda situación En la que tú Tal vez estás En este momento Tal vez quizás Estás en alcoholismo Tal vez quizás Estás en drogadicción Yo quiero decirte Que no hay nada Imposible para Dios Solo permítele Ábrele tu corazón Al Señor Amén Deja que Él pueda Obrar en tu vida Porque hermano Salomón Yo sé que El drogadicto Quiere ser diferente Así es Pero el problema Es que en la fuerza De Él No hay suficientes fuerzas Para pelear Contra el enemigo ¿Verdad? Pero pues La Biblia Nos enseña Y nos dice Que mayor Es el que está En nosotros Que el que está En el mundo ¿Verdad? Entonces cuando Tú aceptas al Señor Como tu único Dios Y tu único Salvador Algo sucede En la atmósfera espiritual Y algo sucede En la vida Del ser humano Así es Que cuando entra El Espíritu Santo En nuestra vida Él es el que comienza A cambiar nuestro ser Y es por eso Que estamos aquí Y ese vacío Dios mismo Lo creó En el hombre Porque ese es el lugar Que Él necesita Habitar En su vida Así como Habitó en mi vida Yo un día Yo tenía Ese vacío Que Nada Nada Me saciaba Entonces Pero ahora Que le entregué Mi vida A Cristo Él ha venido A ocupar Ese vacío Ahora Ahora Me siento Lleno Necesito Que Siento Que Estoy Completo Pero No saciado Porque nunca Nos saciamos Cuando conocemos A Dios Cada vez Queremos más Y entonces Pero eso es bueno Es bueno Porque cuando estamos En Dios Lo que buscamos No es bueno Vamos a recibir Esta llamada Amén Poder y Milagros TV Dios le bendiga Dios le bendiga Pastor Amén Yo me estoy gozando Es verdad Lo que está diciendo El hermano Salomón Y lo felicito Gloria a Dios Porque estoy escuchando Lo que Él le está diciendo Santo Cuando yo andaba En las cosas De Dios Que no había entendido Que no había aceptado A Cristo Yo era otra persona Amén Y yo Yo me siento feliz Porque es verdad Gloria a Dios Todo lo que Él está explicando Cuando uno llega A esa etapa Uno se siente feliz Amén Aleluya Y descarga Todo aquello Amén Yo sé que estoy feliz Y lo felicito Gloria a Dios En el nombre del Señor Sigamos adelante Amén Gloria a Cristo Gloria a Dios Amén Amén Dios la bendiga Grandemente Amén Bendiciones Amén Aleluya Le damos gracias al Señor Amado Dios Dios es real hermano Y es que eso es así Es que cuando nosotros Estamos sin Cristo Andamos Dice la Biblia Que andábamos muertos En delitos Y pecados Y antes No andábamos en luz Sino que andábamos en tiniebla Entonces las personas Que tal vez Cuando nosotros hermano Andábamos en el mundo Entendíamos quizás Una Poquedad De lo que Él era Gloria a Dios Dios le bendiga Dios le bendiga ¿Qué pasó Salomonsito? Dios te bendiga Dios te bendiga hijo Estamos en la televisión hijo Estamos en la televisión Hablamos luego Gloria al Señor Amén Aleluya Si entonces Podemos entender De que Alejados de Él Nada somos Amén Y entonces Como les estaba explicando De que en realidad Cuando estamos sin Cristo Nosotros conocemos un Dios Pero porque nos han contado Así es Porque nos han dicho Que existe un Dios Pero en realidad No lo conocemos Amén Muchas personas Sin Cristo hermano Cuando nosotros Andamos sin Él Nos han contado De una historia Que existe un Dios Que existe un ser Grande y poderoso Pero más sin embargo No lo conocemos Así es Y porque Cuando nosotros Venimos a conocerlo Hermano Salomón Es cuando viene este gozo Amén Porque yo le puedo decir algo En pocas palabras Hay miles de personas Que pueden tener Todas las riquezas del mundo Amén Pero usted tocó algo De que siempre hay un vacío Así es Estas personas Tienen miles Y millones de dólares Pero no hay un Una alegría hermano No hay un gozo en ellos Porque tratan la manera De buscar Hermano En el vicio Tratan de buscar En el vicio La felicidad Y siempre quieren tener más Siempre Permítanos Dios les bendiga Le damos gloria a Dios Porque los estamos gozando Con su prédica Gloria a Dios Gloria al Señor Estamos aquí viéndolos Y estamos gozándonos Con los niños Y todo Amén Y le damos gloria Al Señor Porque solamente Él puede hacer Lo que estamos viendo Ahí ahorita Que están hablando Del Rey de Reyes Amén Aleluya Y aquí nos seguimos Gozando Viéndolos ¿Ok? Gloria a Dios Se ven hermosos Ahí haciendo Lo que Dios Los ha mandado Gloria a Cristo Amén Gloria a Dios Gracias Padre Dios te bendiga Bendiciones Que Dios me los bendiga Grandemente Amén Amén Pastor Antes Quiero comentar Algo De que una vez Yo le hice Una pregunta Al Señor Me hice En realidad Era a mí mismo Bueno Yo nací Para que Cuando muera Y todo va a acabar Ahí Para donde voy No creo Que Dios Me haya creado Me haya hecho Nacer Para solo Vivir un poquito Y ya Eso vino A mí A mi mente Yo le hice Esa pregunta Yo creo Que hay Yo dije Creo que hay Algo más Y a partir De ahí El Señor No me dio Tregua Me mandaba Que me evangelizara Que me dieran Palabra Y a partir De ahí Bueno Fue corto El tiempo Que pasó Y le entregué Mi vida A Cristo Gloria al Señor Y gloria a Dios Aquí me tienen Ahora Aleluya Y como dijo Como dijo Pablo Para mí El vivir Es Cristo Y el morir Es ganancia Ya Y dijo Que sea que vio O que muera Soy de Cristo Amén Es que ya no somos De nosotros Amén Ya nosotros Somos ya del Señor Hermano Es por eso Que yo no sé Hay un gozo Tremendo Y yo digo Que si yo Volviera a nacer Quisiera ser cristiano Desde el principio Desde el principio Para en realidad No pasar las pruebas En las luchas Que nosotros Pasamos anteriormente Pero hay algo También bonito De todo esto De que A pesar de todo Nosotros pasamos Luchas y pruebas Y yo creo Que hasta cierto punto Nos ayudaron A entender Que en realidad Dios es real Amén Porque yo no creo Que yo hubiese salido De todas las situaciones Que yo salí Por mi propia cuenta Sino que Tuve que en realidad Entender De que Dios Era un Dios De cambio Era un Dios De que me amaba Un Dios Que es mi padre Un Dios Que es mi todo Un Dios Que llenó A ese vacío Un Dios Que transformó Mi vida Un Dios Que me dio amor Por mi familia Un Dios Que me enseñó A amar Lo que en realidad Él me ha dado Un Dios Que me ha enseñado A poder respirar Hermano El aire Que respiro De la manera Que en realidad De decirle Gracias Señor Cada mañana Y cada día Que me levanto Yo puedo ver La grandeza De mi Dios Y puedo decirle Cuando veo Esos árboles Moverse Nada de todo eso Se pudiera mover Si no fuera Por la mano de Dios Hermano De ver como Como Dios Desde un principio Dijo Hágase la luz Y la luz se hizo Nada estaba hecho Él lo hizo Él lo creó Y dijo Vamos a hacer al hombre Se hizo el hombre Hermano Y Dios hace como Él quiere ¿Verdad? Amén Entonces Lo que yo quiero decirles En todo esto Es que Dios Tiene un plan Para tu vida Amén Dios tiene un plan Para cada uno De nosotros Lo único Que tenemos que hacer Es abrirle la puerta A nuestro corazón Y dejar que Él comience A reinar En tu vida Dejar que Él pueda Hacer algo En tu vida Dale una oportunidad A Dios Dale una oportunidad Tan solo una oportunidad Que tú le des al Señor Y yo te aseguro Que tu vida Va a ser diferente Amén Yo te aseguro Que tu vida Cambiará Que tu vida Será transformada Y yo te aseguro 100% De que no vas a ser el mismo Amén Amén Hermano Salomón La palabra nos dice Dice Dios Que el que El que me abre la puerta Yo entraré Y cenaré A él Y cenaré Con él Y él conmigo Es solo Como decía Explicaba el pastor Es solo Es cuestión De darte Una oportunidad Tú Y abrirle la puerta De tu corazón Al Señor Y él va a empezar A trabajar A hacer lo que Lo que él Ha preparado Desde antes De la fundación Del mundo Para tu vida Porque Si no estás viviendo Una vida Feliz Porque solo en Dios Hay felicidad Solo en Nuestro Señor Hay felicidad Quien se encarga De desbaratar Nuestra vida Es nuestro Adversario El diablo Ese solo nos quiere ver Bajo Bajo sus Pies Pero la palabra Nos dice Que Que Cristo Venció Por nosotros Y él Ha quedado Bajo nuestros Pies Pero Sin Cristo Nosotros No podemos Levantarnos De donde Él nos tiene Porque Él nos puede Manipular Como manipula Un títere Si Como una marioneta La manipulan Como quieren Así es Verdaderamente Antes éramos Como unas marionetas Así es Porque hermano Caminábamos Para donde él decía Si nos decían Vamos a irnos a un Nike Club Nos íbamos a un Nike Club Así es Si decían Ir a tomar A tomar Si ir a esto A eso Y todo el tiempo Andábamos Dominados Por una Oígame bien Una palabra Que venía a la mente De uno Y esa mente Comenzaba a accionar Lo que el enemigo Quería Así es Esto es tremendo Vamos a contestar Esta llamada Poder y Milagros TV Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Se fue la llamada Vuelvanos a llamar Si Si quisiera Que nosotros Oráramos por usted Puede llamarnos Ahí están Los números De teléfono En la pantalla Llámenos Porque esta llamada Se fue Gloria a Dios Y yo creo Que Dios Tiene planes grandes Para con nosotros ¿Verdad? Porque Claramente Si Si Jehová No hubiese Mandado a Jesucristo Yo creo Que nosotros No estuviéramos aquí No Definitivamente Porque verdaderamente Él vino a pagar Por nosotros Dice la Biblia Que Él se hizo pobre Para que nosotros Ahora Fuésemos rico En su presencia Amén Amén Y dice la Biblia También De que Él Llevó Todas nuestras Dolencias Él llevó Todas nuestras Enfermedades El cargo Y el peso De nuestros pecados Cayó sobre de Él Amén Aleluya Dice que Por medio de la carne Entró el pecado A la creación De Dios Y era necesario De que Dios Mismo Viniera En cuerpo de carne Para llevar cautivo El pecado El pecado Que a nosotros Antes nos acosaba Pero ¿Cómo conseguimos eso? Tenemos Es necesario Que abramos Nuestro corazón A Dios Y Y declarar Y declarar Lo que Él Es nuestro Señor Y Salvador Es por eso Hermano Salomón Que dice la Biblia En Colosenses De que Él Llevó Todos los decretos Del pecado Amén Y los clavó Hermano En la cruz del Calvario Y exhibió Públicamente Triunfando Sobre de ellos Amén Hermano A todas las huestes celestiales A Satanás Y a todos sus ecuaces Los exhibió Públicamente Triunfando Sobre de ellos En la cruz del Calvario Hermano Esto nos da a nosotros La autoridad De poder Decir ahora Que hay un Dios Que puede vencer Hermano Todo plan del enemigo Amén En esta hora Yo declaro Que toda enfermedad De tu vida Sale en el nombre De Jesús Yo declaro Que toda trampa Que el diablo Te ha hecho A ti Y a tus hijos Oh Dios mío Tú que tienes Tal vez a tu hijo En prisión Tú que tal vez Tienes A tu familia En este momento A tu padre Quizás en una silla De rueda Tú que quizás Tienes a alguien Enfermo en el hospital En esta hora Declaramos sanidad Jesucristo Es el libertador De libertadores En el nombre De Cristo Jesús Yo declaro El poder de Dios En esta hora Declaro Que los cielos Se abren Declaramos En esta hora Que el poder Del Espíritu Santo Llena tu casa En el nombre De Jesús Toda persona Hay familias Que tienen Sus familiares Que vienen En camino Quizás En este momento Para los Estados Unidos Los cubrimos Con la sangre De Cristo Declaramos La cobertura De Dios Por el poder De la palabra En el nombre De Jesús Y vamos a estar Estudiando Algo rapidito Porque el tiempo Porque el tiempo Avanza tremendamente En la televisión Y es algo Basado En todo lo que Hemos estado Hablando Tal vez Tu crees Que tu no calificas Para poder Venir a los pies De Cristo Yo quiero decirte Que Cristo Vino por ti Yo quiero decirte Que Dios Dios no anda buscando Perfectos Dios anda buscando Imperfectos Yo quiero decirte Que Dios No anda buscando Santos Dios anda buscando Personas que quieran Ser santos Para el Amén Aleluya Vuelvanos a llamar Que se cortó Nuevamente Esta llamada Dios anda buscando Hombres Y mujeres Hermano No importa Cual sea Tu estatus Social No importa Cual sea Tu situación No importa Si eres Lo más perdido Dios Ha venido Por los perdidos Para avergonzar A todos aquellos Que se creen Más grandes Dios ha venido Por ti Dios ha venido Por homosexuales Dios ha venido Por lesbianas Por drogadictos Por ladrones Hermano Incluso Jesús se sentaba Con los ladrones Jesús se sentaba Con las homosexuales Jesús se sentaba Y Dios Con las prostitutas Hermano Jesús se sentaba Con ellas Y yo quiero decirte Que Él es el mismo De ayer De hoy Y de siempre Y Él ha venido Por ti No te sientas mal Tal vez tú dices Oh no Es que yo tengo El pelo largo No te preocupes Por tu pelo Amén Preocúpate por tu alma Amén Así es Muchos se preocupan No es que ahí En la iglesia Muchos lo critican Uno No te preocupes Por la crítica Preocúpate Porque un día Jesucristo va a venir Y Él va a venir Por su iglesia Él Amén Y yo quiero decirle Que cuando hay una crítica Es porque el diablo Este enojado Porque Porque el diablo Te ha perdido Vamos a contestar Amén Poder y milagro Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Amén hermano Bendiciones Le escuchamos Le escuchamos hermano Estamos escuchando Con la televisión Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Yo estaba escuchando La publicación de ustedes Amén Es una verdad Hablando de las cosas De Dios Sí hermano Aleluya Pero mi nombre es Héctor Y yo quisiera que oraran Porque yo tengo un problema En el estómago Y quiero que oraran por mí Amén hermano Usted ha llamado El momento indicado Amén Aleluya En esta hora El sanador de sanadores Está en este lugar Amén La gloria de Dios Hermano Héctor Ay Dios mío Desde el momento En que tú levantaste Ese teléfono Hermano Héctor Ponte la mano En tu estómago En el nombre de Cristo Jesús Amén Señor Y di conmigo Señor Jesús En esta hora En esta hora Yo te pido Señor Que seas tú Señor Haciendo la obra perfecta En mi vida Amén Señor Padre si yo he cometido Algún error Padre si yo he cometido Algún error Perdóname Amén Pero en esta hora Te entrego todo mi ser Mi vida Mi alma Mi espíritu Y todo mi ser Para tu gloria Señor Mi vida Mi alma Mi cuerpo Y todo mi ser Señor Tú eres el sanador Por excelencia Amén Señor Amado Y yo pongo Mi mano En el estómago Y yo declaro Espíritu Santo Aleluya Amén Si Señor Déjame orar por ti Padre amado Algo poderoso Va a comenzar a suceder Ahí donde tú estás Hermano Héctor Yo declaro Señor En el nombre de Jesús De Nazaret Por el poder de tu palabra Espíritu Santo Toca ese estómago Yo no sé Qué es lo que ha pasado En ese estómago Yo no sé Señor Si hay problemas Señor En ese estómago Señor Pero tú eres el que sabes todo Y en esta hora Señor Declaramos sanidad Señor Declaramos que seas tú Señor Rompiendo toda enfermedad En el poder de tu palabra Ahora Espíritu Santo Tu palabra dice Que todo lo que nosotros Declaremos Eso será hecho En tu nombre Señor Amado Y tu palabra dice También en San Juan Capítulo 14 Versículo 12 Que aún mayores cosas Haríamos en tu nombre Y en esta hora Declaro Sanidad en la vida De mi hermano Héctor En el nombre de Jesús Recibe tu sanidad Ahí hermano Tócate ahí en tu estómago En el nombre de Jesús Declaramos Ser sano en esta hora Ser sano en esta hora Ser sano por el poder De la palabra En el nombre de Cristo Jesús Declaramos sanidad Del Señor En ese cuerpo En mi hermano Héctor Lo bendecimos Y lo cubrimos Con tu sangre preciosa Gracias por la vida En mi hermano Héctor En el nombre de Jesús Hermano Héctor Ahí está el Señor Con usted Amén Amén hermano Y yo sé que Él ya lo hizo hermano Usted solo Declarelo Y créalo Hermano Yo le aseguro Que de ahora en adelante En el nombre De Cristo Jesús Vamos a escuchar Ese testimonio Amén Señor Llámenos hermano Vamos a estar siempre Predicando aquí hermano Llámeme a mi número Este es mi número De teléfono El 832-661-6676 Llámeme Para testificar Vamos a ir A ver si Porque yo de acá No estoy congregando En ninguna iglesia Pero ¿En qué área Vives tú hijo? Aquí vivo Aquí en la Aquí en la Fondre ¿En la Fondre Y qué? En la Fondre Aquí en la Fondre La Víjame Oh Estamos cerca hijo Nosotros nos estamos Congregando En el ministerio De nosotros Se llama Ministerio Internacional Poder y Milagro Y estamos ubicados Aquí en la Hardwing Si si tú te vienes O si no tienes Auto En qué conducirte Nosotros te podemos Ir a recoger Pero No se está congregando No se está congregando Pero si tú tienes Auto Te puedes venir Por toda la Por toda la Fondre Pasando el 59 Adelantito Vas a encontrar La Hardwing En la Hardwing Vas a cruzar A mano derecha Y la primera luz Que encuentre Después de haber cruzado A mano derecha En la Hardwing Vas a cruzar A la izquierda En esa luz Y aquí estamos A 500 metros Al lado derecho Y si tú gustas Si tú gustas Te puedo llamar Te puedo llamar Más tarde Te gustaría Que te llamáramos Más tarde Si está bueno Este es el número El teléfono Ok Héctor Yo voy a anotar Aquí tu número Y te vamos Vamos a estar Orando por ti Y si tú quieres También te podemos Ir a recoger Amén Está bueno Bueno Héctor Dios te bendiga Me da gusto Saludarte La paz de Cristo Y gracias por llamarnos Hijo Bendiciones papito Bendiciones Amén Gloria al Señor Le damos gracias Al Señor Por la vida De mi hermano Héctor ¿Verdad? Amén Porque pues la verdad Es que Eso es lo que Dios quiere Así es La Biblia dice Que seamos hacedores De la palabra Y lo que estamos Haciendo aquí Es predicando Su palabra Amén Creyendo en que Dios Tiene planes Grandes y poderosos Para el pueblo de Dios Amén Amén Hermano Salomón Yo sé que Dios Va a comenzar A hacer algo tremendo Amén Porque ya estamos sintiendo Que la gloria de Dios Está descendiendo con poder Amén Amén Y algo que si les puedo decir Es que Todo lo hacemos Para la gloria de Él Amén Este canal hermano Hemos declarado Que este canal Será de gran bendición Para todo Amén Todo lo que es hermano La ciudad de Houston Declaremos Señor Que todos los jóvenes hermanos Jóvenes hermanos Y todos los que están Detrás de las pantallas Amén Tal vez tú quizás Has sido cristiano Anteriormente Yo quiero decirte Que Dios Tiene una oportunidad Nada más para ti Amén No te fijes En las cosas Que están allá afuera Hermano Fíjate en lo que Tiene Dios Para ti Hay mucho que perder Hermano Tal vez algunos Están hermano En las calles Tal vez algunos hermanos No hayan ni el camino Y dicen bueno Pero y que pasa Que voy a hacer Que esto y que el otro Hay un Dios poderoso Hay un Dios poderoso Que te está llamando En esta noche Y yo quiero decirte Que tú calificas Amén Aleluya Tú calificas Así es Por más pecados Hermano Salomón Que la persona Higa cometido La Biblia dice Que si alguno pecare Abogado tiene Para con el Padre A Jesucristo El justo Yo creo en eso Amén Amén Así es Este No hay No hay cosa No hay cosa Que Dios no pueda hacer Como decíamos Al principio Solo si nosotros Le ponemos límite Al Señor Entonces si eso Hasta ahí va a llegar Él Si nosotros decimos Yo pequé Este pecado Es más grande Nada es más grande Que Dios El poder de Dios Es más grande Que todo Para él no Para el poder de Dios No hay límite Él todo lo puede Y si alguna vez Si antes eras cristiano Y el diablo Te hizo tropezar Y caíste Yo quiero decirte Que el Señor El Señor Si Él lo hizo Una vez Él lo puede hacer Otra vez Porque es el mismo Dios De ayer De hoy Y por siempre Amén La Biblia La Biblia es clara Hermano Salomón Y dice que si alguno pecare Abogado tiene Para con el Padre Amén Y dice que si el Si el hombre pecare Una vez O si el justo Pecare una vez Siete veces Hermano Lo levantará Siete veces Y aún Con una mayor unción Amén Hermano Es que Dios Hermano Tiene misericordia El brazo de Dios Todavía está extendido Tú que estás detrás De las pantallas La iglesia No te tiene que juzgar No estamos para juzgarte No estamos para condenarte No estamos para atacarte Estamos para enseñarte Que hay una oportunidad Todavía para ti La Biblia dice Hermano En primera de Pedro Habla claramente En el versículo 3 Capítulo 3 Versículo 9 Que no es que La promesa Se haya tardado O se haya hecho Por tardanza Sino que Dios Está esperando De que todos Vengamos A un verdadero arrepentimiento Dios no quiere Que tú te pierdas Dios no quiso Que yo me perdiera Dios no quiso Que usted se perdiera Hermano Y obedecimos A buscar Los caminos de Dios Amén Amén Yo quiero Yo quiero agregar esto Que el único Que acusa Es el diablo Es el diablo Y ese Dijo Jesús Que ese no tiene parte En el reino De los cielos Entonces Lo que Él quiere Es que Que ahí donde Estás Ahí te quedes Pero Dios Te dice De donde estés De ahí Yo te levanto Amén Dice que Si se escondieran O se pusieran Bajo la tierra Dice A un día Ya los irás Sacar Amén Hermano Es que en realidad Lo que usted acaba De decir Es muy importante Hermano Salomón Porque el único Que acusa Es el diablo Amén Hay veces Dicen No que hijo Del diablo No hermano Yo quiero decirte Que tú eres hijo De Dios Y que Dios Te ha marcado Para cosas grandes Amén Yo quiero decirte Que Dios Tiene una oportunidad Para ti No creas De que porque Estás tirado Ahí en el piso En este momento Dios no te puede levantar Quizás Dios Tiene planes grandes Contigo Y quizás por eso Estás en esa posición Porque hermano Yo le voy a decir Si la persona No estuviera enferma No hubiera venido El sanador De sanadores Así es Porque dice Que el vino A los enfermos A los enfermos Pablo hablaba claramente Dice Dice Pablo Si no están enfermos Entonces como va a ir Si Amén Pablo es claro En esa palabra Entonces Si no hubiera pecado Cristo no hubiera venido A morir Pero como Era necesario Que el pecado Fuera erradicado Por el Por la sangre Por la sangre de Cristo Por eso Es que el vino Dejó su trono Abandonó su gloria Para venirnos A dar vida Y vida en abundancia Pero es necesario Que confesemos Confesemos a Jesucristo Por nuestro Señor Y Salvador Si 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 estás ahí Tú que estás ahí Viéndonos Y si no tienes a Cristo Te invitamos Que Que no Le des vuelta Al asunto Vuelvete a Cristo O acéptalo Porque es la única salida Es la única esperanza No hay otra Aquí solo hay dos caminos Claro Es Es duro Es duro Es duro mencionar uno El que lleva a perdición Que el fin ¿Qué es? Pastor Bueno El camino de muerte hermano El fin es ir al infierno El fin es ir al infierno Y eso es duro Es duro Hay dos caminos Uno que nos lleva a la vida eterna Con Cristo Jesús Y el otro ir al infierno Si Ahora Hay oportunidad La Biblia dice En Isaías Capítulo 55 Versículo Eh Seis Si versículo seis Dice De que mientras pueda ser hallado Hay que buscarle Amén Este es el tiempo Verdad Y yo creo que Dios tiene planes para tu vida Y yo te digo No estamos acusando a nadie Estamos Queriéndoles enseñar Que todavía hay salvación Amén Mientras Mientras Podamos confesar Podamos confesar A Cristo Amén Tenemos oportunidad Ahora hay algo muy importante Que quisiera tal vez agregar en eso Es que Quiero decirte Que no busques la perfección en tu vida Busquemos juntos Al perfecto Amén Porque dice la Biblia Que Él nos perfeccionará Amén Aleluya Gloria Tú no puedes ser perfecto Perfecto solo es Él Santo solo es Él Grande solo es Él El poderoso solo es Él Él es el único que merece toda gloria y toda honra Amén Porque Él dijo Que no hay ninguno sobre la faz de la tierra Amén No hay ni uno tan solo Dice santo como Él Así es ¿Sí me entiendes? Porque de haberlo habido No hubiera venido Jesús Sino que hubieran tomado De aquí de la tierra Para que éste fuera A la cruz del Calvario Claramente Pero la Biblia dice que no encontró a ninguno Ninguno sobre la faz de la tierra Pero bien vamos a leer un poquito la palabra Porque ya nos avanzó el tiempo Amén Amén Dios bendiga a mi hermano Márquez Que está ahí también detrás de las pantallas Dios lo bendiga Amén Yo espero que un día también esté por acá Con nosotros Compartiendo el testimonio de Él Amén Mi hermano Márquez Fue un compañero mío de trabajo Un testimonio tremendo hermano Gloria a Dios Él es un testimonio de lo que nosotros estamos hablando en este momento Santo Dios Y tal vez si Si tal vez Él nos pudiera llamar ¿Veá? Para poder contar un poquito de su testimonio Sería bueno también ¿Veá? Porque yo recuerdo Yo le hablaba al Señor Y a veces me decía Él No que mira que esto Y me salía a veces con otras cosas Pero ahora este hombre anda pero enamoradísimo del Espíritu Santo Tan enamorado del Padre y del Hijo y del Espíritu Lo felicitamos Hermano y yo me gozo cuando lo escucho Porque dice Wow no es que yo me la estaba perdiendo Aleluya ¿Me entiende? Y ahora yo me gozo del saber de que mi hermano Márquez Es un siervo de Dios Su familia Ahí está la llamada Vamos a contestarle a mi hermano Márquez Dios le bendiga hermano Márquez Amén 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 Yo soy el hombre más feliz Y el hermano Márquez Y el hermano Márquez No sabe de que Gloria a Dios Es precioso Ha cambiado Cristo Aleluya Gracias Señor Y yo creo Y yo creo hermano De que Esa semilla Esa semilla Quedó ahí La palabra que le dio Esa semilla quedó allí Amén Amén Gloria a Dios hermano No Y yo le voy a decir No gozamos Yo he podido ver Que Dios ha hecho una transformación en este hombre Y yo le doy gloria a Dios Porque mire Este hombre ahora anda predicando Este hombre ahora le predica a todos Y le dice que hay un Dios que cambia Gloria a Dios Es que lo que estamos hablando aquí no es mentira Es palabra de Dios Amén Y él es un testimonio vivo Y un día va a estar aquí con nosotros Testificando Lo que Dios hermano Márquez Que yo recuerdo Cómo era Cómo era eso Que estuvo al borde Hasta de perder la familia Si amén Amén Si El borde de perder la familia Y vivir a mí Porque El diablo Lo que ponía Pues en mi vida A través de las drogas Y del alcoholismo Era que me quitaran Mi vida Tremendo A mis hijos A mi esposa Y luego Pero llegó Cristo hermano Justamente a tiempo hermano Estuve que pasar todo esto Para que Aún estar contando La experiencia Y la nueva vida Eso es maravilloso Amén Si ahora yo creo que Fíjese que me estaba comentando Que ahora yo creo que es líder De 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 caballeros O líderes de Ujieres No sé Cómo está ahora Líder de caballeros O de Ujieres De Ujieres hermano De sentidores De la iglesia Estamos allí trabajando Es el trabajo que los ha dado El Señor Estamos yendo A una vigilia En la radio Y estuvimos ahí Interrogando hermano En todo el mundo Allí por los Y lo felicito a Ujieres De verdad Gloria a Dios Amén Sinceramente Cuando la cabeza de la familia Falta ¿Qué pasa con los hijos? Todo el cuerpo Los hijos Se destruyen Es una Es victoria Que se lleva el enemigo Pero gloria a Dios Que aquí la victoria Es para Cristo Amén Porque ahora yo puedo ver No Si su hija ya está grande Y todo Y él estuvo al borde De perder la familia Ya Y hasta la vida Hermano Porque no era fácil El camino de él Y yo me Él me contaba Y yo hablaba con él Y me decía No yo nací así Y así voy a seguir Y no Y hay veces que hasta Me enojaba yo Y tal vez a veces A veces hasta Bueno pues uno Tal vez a veces hasta Quizás podía dar Hasta mal testimonio Porque uno se enojaba ¿Verdad? Porque dentro de uno Uno quería enseñarles Y decirles Pero pues Se molestaban a veces Por lo mismo Y hay veces los amigos Los otros No querían hacer caso A veces lo hacían A un lado a uno Porque uno tal vez Podía estarles hablando De Cristo Y Pero si gracias a Dios Pues Dios ha sido fiel Y pues Amén Hasta aquí nos ha ayudado El Señor ¿Verdad? Como les digo Perfecto uno no es Pero Así es La perfección Dios la hace Y gracias a Dios La vida de mi hermano Mar Que yo me siento bien feliz Cada vez que hablo con él Porque Amén Me puede enseñar algo ¿Me entiendes? Que Dios pudo Hacer un cambio Pero radical En la vida Amén Gloria a Dios Tocó algo ahí Bien importante Que no podemos pasarlo Por alto Dijo usted Que no busquemos Perfección En nosotros Ni en Una iglesia Nosotros Como dijo usted Hay que buscar La perfección A Dios Hay que ver a Cristo A Cristo Porque errores van a haber En los humanos Mientras estemos En este cuerpo Vamos a tener errores Vamos a tener errores Vamos a tener errores Entonces Que los errores De los demás No sean No sean No sean Los que desvíen Los que desvíen La vida Tuya Del propósito Que Dios Ha preparado Para tu vida Que no sean Que no sean Los errores De los demás No te enfoques En los errores De los demás Este no es El tema Pero Pero es necesario Es necesario Porque errores Van a haber En todo lugar Y bueno Espero que Si no no Esto es tremendo Pero vamos Ya llegamos Vamos a dar A que son los 10 minutos De la palabra Pues no podemos irnos Sin la palabra Ha sido algo Muy tremendo El tiempo Le dije yo Que el tiempo En la televisión Avanza bien rápido Amén Cuando comenzamos A hablar Y comenzamos A declarar Y hablar De la grandeza De Dios El tiempo Es lo que más Hace falta Así es Porque hermano Esto es precioso Como se siente Estar hablando Ante 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 Las pantallas Y estarle diciendo De que Hay un Dios Precioso Hermoso Que nos ama Hermano Dice la Biblia Con amor eterno Te he amado Y te he dado Nombre mío Eres tú Amén Hermano Cuando él nos dice Que hermano Que claramente Él lo da Todo por nosotros O sea Eso es hermoso Amén Todo lo dio Hermano Todo lo dio Y lo sigue dando Y yo le puedo asegurar Que si viniera Nuevamente Cristo Vuelve a darlo todo Y no le importa Hermano Amén Porque en realidad Él vino por nosotros Él vino por ti Tú que estás detrás De las pantallas Él lo vino a dar Todo por ti Él te ama Amén Y desea estar contigo Amén Amén Gloria al Señor Vamos a leer Vamos a leer A unos 20 Unos 20 minutos más Vamos a estar Al aire Y vamos a leer A En San Lucas Capítulo 14 Versículo 16 ¿Verdad hermano? Amén Y vamos a darle Lectura a esta palabra Y el mensaje Se va a llamar Aunque no fuiste Escogido Dios te escoge Amén Aleluya Así es Porque en este pasaje Vemos de que estas personas No fueron escogidas Pero hermano Ellos fueron los que Llevaron la mejor parte Amén Amén Le damos lectura Le vamos a dar lectura A la palabra La leemos en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y dice Entonces dijo Entonces Jesús Le dijo Un hombre hizo Una gran cena Y convidó A muchos Y la Y a la hora De la cena Envió A su siervo A decir A los convidados Venid Que ya todo Está preparado Y todo Y todo Y todo A una Comenzaron A excusarse El primero Dijo He comprado Una hacienda Y necesito Y necesito Ir a verla Te ruego Que me excuses Otro dijo He comprado Cinco yuntas De bueyes Y voy a Probarlos Te ruego Me excuses Y otro Y otro dijo Acabo De casarme Y por tanto No puedo ir Vuelto El siervo Hizo saber Estas cosas A su señor Entonces Enojado El padre De familia Dijo A su siervo Ve pronto Por la Por la Por la Por la Plaza Y las calles De la ciudad Y trae Y trae Y trae acá A los pobres Los mancos Los cojos Y los ciegos Y dijo El siervo Señor Se ha hecho Como Mandaste Y aún Hay lugar Dijo el señor Al siervo Ve por Por los Caminos Y por los Vallados Y esfuérzalos A entrar Para que Se llene Mi casa Porque os digo Que Ninguno Ninguno De aquellos Hombres Que fueron Convidados Gustarán Mi cena Gloria a Dios Le damos Aleluya Le damos Gloria a Dios Por esta palabra Porque podemos ver Pastor Como ya estamos Poco de tiempo Vamos a ir Más o menos Al punto Podemos ver Que En el versículo 21 Dijo al siervo Vuelto El siervo Hizo saber Estas cosas A su señor Entonces Enojado El padre De familia Dijo A su siervo Ve pronto Por las plazas Y las calles De la ciudad Y trae Acá A los pobres A los Mancos Y a los cojos Y a los ciegos Bueno La palabra Nos da Entender Que los Que los Que habían sido Convidados Eran personas Escogidas Claro Entonces Que podemos Que podemos Ver aquí Que después El manda El manda A buscar De los De los Que no Estaban calificados Para asistir A esa fiesta Si la La cuestión Que podemos Ver acá Nosotros Es que Nos encontramos En este pasaje Que todo Está preparado Y hermanos Se mandaron Hasta invitaciones Pero estas personas Estaban tan Ocupadas En lo suyo Y eso es lo que Está sucediendo En este tiempo Tal vez tú Ahora te estás Tan ocupado En que tienes Que lavar el carro En que tienes Que ir a lavar Tu ropa En que tienes Que ir hermano A comprar El mandado En el momento De que podemos Ir a la casa Del señor La mesa Está preparada La palabra Está preparada Todo está preparado Pero sabes una cosa A veces quizás Nosotros nos vamos Mejor y decimos No mejor No voy a ir Ahora a la iglesia Y me voy a ir Hermano A comprar Hermano O me voy a ir A lavar el carro O me voy a ir A hacer cualquier cosa Estos hombres Estaban invitados A la cena Hermano Es una cena En la cual Hermano Esta gente No era cualquier gente No estaban Estos eran escogidos Hermano Y cuando vemos Nosotros En el pasaje Que usted dijo En el versículo 21 Vemos que le dijo Al criado Ve entonces Y busca Toda la gente Que esté en las calles En las plazas Y en todo lugar Y trae a los cojos A los mancos Y a los ciegos Quiere decir Hermano Las personas Que invitaron No eran ciegos Las personas Que invitaron No eran cojos Las personas Que invitaron No tenían Ningún defecto Físico Pero hermano Había un defecto Tremendo Que estaban Enfocados Más en las cosas Del mundo Y la Biblia Nos dice En primera de San Juan Perdón En primera de Juan Capítulo 2 Versículo 15 Dice de que No amemos Las cosas Que están en el mundo Amén Porque si alguno Ama las cosas Que están en el mundo El amor del Padre No está en él Porque el mundo Pasa Los deseos La vanagloria La vida Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre Amén Que les quiero dar A entender con esto Que en realidad Estos hombres No hicieron la voluntad Del hombre Que les había dado La invitación Amén Nosotros hermano Invitamos a miles De personas Nosotros estamos Invitando ahora a ti Te estamos diciendo Que hay un Dios Poderoso Que te puede cambiar Pero hermano Tus planes Tal vez son otros Así es Podemos ver que Podemos ver que Los invitados Eran personas Seleccionadas Del Rey Pero estas personas Estaban ocupadas En sus riquezas Porque parece que No eran pobres No eran pobres Porque habían comprado Eran hombres negociantes Y todo eso Pero hay algo bonito En esto Podemos Lo que quería explicarles Es que podemos ver De que el hombre Hace sección De personas El hombre Hace sección De personas Hermano Salomón El hombre Le mandó Las tarjetas A aquellos hombres Que eran hermano Grandes empresarios Negociantes Porque dice la Biblia Que habían comprado Uno había comprado Una hacienda La hacienda hermano En los tiempos de antes Era carísimo Así es Hermano Quien tenía una yunta De bueyes Hermano Es porque tenía Mucho dinero Amén Pero entonces Estas personas Hermanos Fueron Y le llevaron Y el puso Excepción De personas Dijo No yo voy a llamar Y voy a decirle A toda la gente Que es de mi categoría Así es Y les preparo El banquete Pero yo quiero decirte En Jesucristo No hay excepción De personas Amén Si tu eres moreno Dios te llama Si tu eres blanquito Dios te llama Si tu eres flaquito Dios te llama Si eres gordito Dios te llama Amén Si eres alto Dios te llama Si eres pequeño Dios te llama Es que el a todos Nos ha llamado A comer de su mesa Amén Aleluya Así es El nos ha llamado A todos La invitación Hermano Esta Es para ti Amén La invitación Esta es para mi Amén La invitación Es para todos Mucha gente cree Hermano Salomón Perdón Creen de que la iglesia Hermano Son los santos Van A la iglesia No vienen los santos A la iglesia Venimos los que queremos Ser transformados Amén A la iglesia Venimos los que queremos Ser redimidos A la iglesia Venimos los que Hermano En realidad Tenemos necesidad De un cambio En nuestras vidas Ahí está el punto Necesidad Es una necesidad Pero grande En nosotros Que nosotros la tenemos Hermano Yo le aseguro Que si nosotros Nos desviamos un poquito Del camino de Dios Y siempre lo digo esto Yo hermano Salomón Si yo Dejo de orar Si yo dejo de ayunar Si yo dejo de buscar La presencia de Dios Hermano El enemigo No pierde tiempo Así es Dice la palabra que Él anda como león rugiente León rugiente buscando Mirando a quien devorar A quien devorar Amén Algo que nos quería compartir usted Bueno Podemos ver que Usted decía Un punto muy importante Que Dios no hace Excepción de personas Nada Y por eso dice Que aquí mandó A traer a los A los A todos los que estaban Ahí en las calles En las plazas A los Imperfectos Imperfectos Es la palabra Clave Estos hombres Estos hombres Estaban ciegos Cojos Mancos Entonces había Imperfección Entonces si tú tienes Una imperfección Aleluya Entonces quiero decirte Que calificas Es que eso es así Amén Y después dijo todavía El siervo le dijo Sabes que Señor O mira en este momento Sabes que No se puede llenar Toda la Toda la La cena Todavía no se puede llenar Toda la casa Entonces le dijo No vete a buscar más Amén Quiere decir que Cuando él se fue a buscar más Hermano No solo fue a encontrar Quizás mancos Ni cojos Ni esto Sino que fue a encontrar Quizás borrachos Fue a encontrar Quizás prostitutas Fue a encontrar Quizás ladrones O sea Que nos da a entender Todo este mensaje Que Dios hermano Estés esperando Óyeme bien Él mandó a un siervo Nosotros que somos Siervos El maestro Nos mandó a nosotros A decirte En esta noche Amén Que la mesa Está servida Para ti Amén El Señor te manda A llamar en esta hora Y te manda a decir Hijo mío Dame tu corazón Hijo mío Dame tu corazón Hijo mío Dame tu corazón Dios te viene a decir En esta noche Yo no vengo por aquellos Que ya son salvos Vengo por los que no son salvos Amén Vengo por todos aquellos Vengo por todos aquellos Que están cediendo Amén Vengo por todos aquellos Que necesitan un milagro Dios está llamándote En esta hora Amén Y te está diciendo Yo soy tu sanador Amén Yo soy tu libertador Amén Yo soy la luz del mundo Amén Y el que anda en mí Aunque anda en tinieblas Hermano No será de las tinieblas Sino que pasará de las tinieblas A la luz admirable Amén Esto es precioso hermano Amén Esto es precioso Así es Porque la Biblia dice Que Él es la resurrección La verdad y la vida Él es la resurrección hermano Y aunque estemos muertos Por Él vivimos Amén Porque La muerte no tiene poder Sobre nosotros Amén Así es Él le quitó Todo La llave Sí Al que poseía El poder de la muerte Y cuando Él se levantó Podemos ver Que la Biblia nos dice Que Él le dijo Oh muerte ¿Dónde está tu victoria? Oh aguijón Oh aguijón ¿Dónde está tu aguijón? Está en primera Primera de Corintios Capítulo 15 Versículo 56 Amén Y esa es la fe Y es en la fe Y el mismo espíritu El mismo espíritu Y poder que levantó A Jesús De entre los muertos Es el mismo Que nos levanta A nosotros Pero es necesario Que muramos A esta carne Muramos a esta carne A los deseos A los deseos De nuestra carne No seguirlos alimentando Sino Sino buscar de Dios Porque Cuando buscamos de Dios Entramos A una nueva Vida A vida en abundancia Que recibimos A través de Jesucristo Amén Esto es bien claro Este mensaje Dios Está hablando Está hablando Está hablando hermano Aquí en Lucas Directamente A la iglesia Oígame bien Directamente A todos aquellos Que están detrás De las pantallas Amén La mesa está servida Amén Hermano Jesucristo Hermano Fue por nosotros A la cruz del Calvario Ya todo está servido Amén La salvación está ahí Hermano La salvación está solo A la vuelta ¿Verdad?